¡Ven a volar! ¡Ustedes tienen que trabajar! ¡Nosotros tenemos que ganar dinero! Esa respuesta no fueron bien recibidas por los obreros, así que iniciaron una protesta más fuerte. ¡Ven a volar! ¡Ven a volar! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vamos a llamar al presidente para que resuelva nuestro problema! Los dueños hablaron con el presidente Porfirio Díaz, quien usó toda su capacidad para poder darle una solución y una respuesta a dicha protesta. Señor presidente, queramos que nos ayude a salir en la puerta del avión blanco. ¡Está bien! ¡Ven a volar! Como su presidente Porfirio Díaz ¡Ven a volar! 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 Esa respuesta encendió los ánimos de los obreros quienes comenzaron una huelga mayor. El presidente Porfirio Díaz tuvo que esforzarse un poquito más para poder controlar la huelga. Calma, pueblo, calma. Está bien, voy a darles lo que se merecen. Así que el ejército intervino para poder negociar con los obreros. Soldados, detengan esta huelga. Y es así como el gobierno junto con el ejército terminaron la huelga de Río Blanco. Estos acontecimientos notieron las causas y los ideales de la Revolución de 1910 y también dieron como resultado que en la Constitución de 1917 se necesitará para tener trabajos con mejores condiciones plasmados en el artículo 123. El reconocimiento a todos los padres de familia, a los profesores, profesoras que hacen un gran esfuerzo para que estos chiquitines hagan su representación. Recordemos que son alumnos de tres años, dos años y que es bastante complicado de que ellos se puedan desenvolver ante tanto público y de una manera más abierta. Entonces, fuertes los aplausos para estos niños que están haciendo un gran esfuerzo y se les reconoce el haber participado en este día. A continuación, preescolar 30 de abril con los primeros movimientos armados Zapata. Recibimos con un fuerte aplauso al próximo preescolar y recordemos que son niños de dos, tres años, cuatro años de edad y que es bastante complicado poder ellos desenvolverse de manera fluida ante un público. No es lo mismo que estén ellos ensayando en cada... ... 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 Gracias. 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 Hola. Emiliano Zapata Salazar, también conocido como el Caudillo del Sur, nació en Anicuilco, Morelos, en 1879. Era una persona de origen humilde. Sus papás eran campesinos. Hola, soy Emiliano Zapata. Cuando era niña, voy a cantar en la quita de tierras a mis papás y yo no les puedo ayudarles. Gracias. Venezia. Que no damos unido. Venga, luchemos con mi fortidad. ¡Venga! Luchemos con mi superidad. Mi gran 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 Diana. Emiliano Zapata le unió al movimiento revolucionario con la intrinsicidad Geschüenz. de recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas a los campesinos. Y fue nombrado que recibimos del movimiento revolucionario.